Solidaridad que es una palabra que se está oyendo constantemente, pero tampoco es una palabra de las que usemos normalmente por la calle las personas que no tienen cierto grado de no sé qué. ¿Qué quiere decir solidaridad? Yo voy a decir lo que quiere decir para mí. Yo entiendo por solidaridad la colaboración de las personas que pueden más que otras, no solamente en dinero, que es lo que aparece a primera vista, en cualquier clase de poder, y poder no es solamente las autoridades y los jefes, poder tiene el que tiene dinero, poder tiene el que sabe más que otro, poder tiene el que es más fuerte que otro, poder tiene el que sabe jugar mejor que otro, etc. Entonces, solidaridad para mí quiere decir si yo puedo ayudar a otro que tiene menos que yo en lo que sea, pues, si yo sé jugar más, no me voy a negar a jugar con él, porque como tú no sabes, pierde el tiempo. Eso no es solidaridad. Este niño tiene sueño, muy pronto se va a dormir, que tiene un ojito cerrado y el otro a medio a frío, que tiene un ojito cerrado, ya no es verdad, ni se va a sentir, la cámara que tiene menos que yo y por ejemplo, y el otro a medio a así, en su pequeña bonita, no me canso de mirarle, a su preciosa caridad 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 No, 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 señor, no tengo dinero. ¡Deja el dinero! Me iría tan alegre que si quisieras tomar estos quesitos... Lechero, ¿te han detenido mucho? No, hombre, nada. No sabes tú lo contento que me voy. Ya ves, me has enseñado a ser feliz. Me invierto un sitio. Bueno, los hablados que quieren decir que lo hiciste es maravillosamente bien. Es la segunda vez que lo lees. Lo leyó antes ahí dentro de escondido y antes le decían, vamos a empezar a correr, ven para acá, ven. Lo leyó por primera vez. Y para colmo, la edición mía no es exactamente igual a la de la. Hay algunas palabras cambiadas. No se ha tratado, ¿verdad? Pues él lo ha dicho maravillosamente bien. Bueno, otro, cuando leí al principio lo de... Juan Ramón Jiménez hablaba de una niña que le traía flores. Nosotros tenemos en este pueblo una niña que va a pasar por mi ventana. Ven, ¿quién eres tú, niña? ¿Cómo reticandú a Jortas? Es ahora lo que es, pero yo... Jortas habla así. Espérate un poquito, ¿quién es? No puedo, no tengo tiempo, es muy tarde. Ya lo sé, pero no quieres esperarte. Tampoco a mí me gusta quedarme aquí. ¿Qué tienes? Que pareces una estrella de la mañana. No sé. El médico no tiene que saber. Ay, pues no sabra. Debes hacer caso de lo que te diga el médico. Porque si eres malo, se va a enfadar contigo. Ya sé yo que te cansará estar siempre mirando por esa ventana. Deja que cierre un poquito. No, 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 no lo cierre. Esta es la única ventana que hay abierta. Todas las demás están cerradas. Bueno, ¿quieres decirme quién eres tú? Me parece que te conozco. Yo soy Suda. Suda, ¿qué es Suda? Soy la hija de la vendedora de flores. ¿Y qué haces Suda? ¿Qué haces tú? ¿Yo? Yo cojo flores en este canasto. ¿Coges flores? Por eso tienes tan alegres los pies y tus ajortas cantan tan contenta cuando vas andando. ¿Quién pudiera irse por ahí como tú? Yo te cogería flores de las ramas más altas, de las que ya ni se ven. ¿Sé yo más cosas de las flores? ¿Cómo que no? Sí, tanto como tú. Sé todo de Champaca y el del cuento de Hada y sus siete hermanos. Y si me dejara un momentito siquiera me iría corriendo al bosque aquel tan grande y me perdería. Y en aquel sitio, en donde el poligrí que chupa a mí el semese en la punta de su hermita, me abría yo como una flor de Champaca. ¿Quieres tú ser mi hermanita Parul? ¿Qué doctor eres? ¿Cómo voy yo a ser tu hermana Parul si yo soy Suda y mi madre Sassi la que vende flores? Si pusieras tú la finalda que tengo que hacer todos los días, ¡ay! ¿Quién pudiera estar como tú? ¿Y qué vas a hacer todo el día aquí y tampar por sobra? Pues poco, pues poco que iba ya a jugar con mi muñeca. Con Benny y con Benny la gata y con... Pero mira, es muy tarde y no puedo quedarme más. Si no, me voy a volver con el canasto vacío. Espérate otro poquito, anda, espérate otro poquito que estoy tan bien contigo. No seas así. Si eres bueno y te estás ahí, que te cito, cuando vuelva yo con las flores me pararé a hablar contigo. ¿Y me vas a traer una flor? No puedo. Tienen que comprarse. Yo te la pagaré cuando sea grande antes de irme a buscar trabajo más allá de aquel arroyo que está ahí. Bueno. ¿Vas a volver cuando hayas cogido las flores? Sí, volveré. ¿De veras que volverás? Sí, de veras. ¿Te acordarás bien de mí? Yo soy Amal. Acuérdate bien, Amal. Tú verás cómo me acuerdo. Aplausos para... Que ni siquiera lo leyó una sola vez porque si ya... ...